para luego difundirla en la propia página web de la confederación y que esté a disposición de todos como un elemento de participación también importante dentro de este proyecto en la sesión tendrá dos partes una primera en la que habrá una serie de presentaciones sobre el objeto de la reunión y luego ya un turno abierto de comentarios para lo que queráis aportar vale entonces yo sin más voy a compartir la pantalla pantalla compartir la de la derecha esta de aquí no la otra vete al inicio bueno muy bien pues tenés allá si quieres que te presentas tú misma buenos días a todos bueno yo soy teresa cazuller de jefa de área de lo que es la oficina de planificación y yo voy a exponer esta primera parte del seminario que tenemos hoy pasas el teclado por favor y bueno en primer lugar agradeceros bueno tanto el interés por la planificación que como grupo tenéis y la inscripción de forma telemática como los que habéis venido a la confederación en principio voy a tratar estos tres epígrafes generales bien es verdad que tienen mucha relación unos unos con otros y en cuanto al objetivo de esta primera forma de presentación es bueno pues daros a conocer desde estos momentos iniciales pues como hemos abordado el trabajo que tareas hemos realizado y plantear pues el tema de la metodología con la que lo abordamos tantos pros y contras de la propuesta de la misma como de los datos que hemos ido recopilando las dotaciones objetivo en la planificación son fundamentales tienen una importancia en la gestión del agua de la cuenta fundamental como sabéis en su doble vertiente primero porque nos permiten analizar la compatibilidad de un aprovechamiento concreto que se nos solicita tanto en el otorgamiento y renovación de los derechos privativos del agua como también resultan fundamentales en el cálculo de lo que son las demandas de agua agrarias para utilizar en los modelos de balance que se hacen en cada revisión del plan y que bueno derivan de ahí las garantías que tiene cada sistema cada sistema de explotación por esta importancia están recogidas en las normativas del plan vigente en cada momento bueno simplemente estas dos diapositivas para deciros que las dotaciones que hemos manejado en la planificación bueno pues la primera es de los trabajos de los años 90 del 93 que fue para el plan hidrológico del 98 y que bueno pues fue un trabajo agronómico no espero un poquito más entonces fue un trabajo agronómico muy potente y para su facilidad de utilización en el análisis de la compatibilidad de los de las dotaciones pues no se nos hizo un acceso que tiene bueno pues tanto las comarcas los sistemas los cultivos las eficiencias de riego implementadas como veis la estética de los años 90 y posteriormente me ya para la planificación de primero segundo ciclo y tercer ciclo dentro de lo que es la aplicación de la directiva marco pues se hizo una revisión de estas dotaciones en 2004 un trabajo con el csic con el centro superior de investigaciones científicas bueno aquí he puesto él en la excel que manejamos que está disponible en la web tanto el propio trabajo como la ex como la excel y es visible desde el entorno de citebro a su vez bueno pues todos como sabéis hay que hacer un informe de seguimiento de los planes hidrológicos con carácter anual y bueno lo que hacemos en cada una de las cuentas lo aglutina el ministerio y publica lo que es el informe de seguimiento en el que comparativamente se pueden ver los datos de las distintas confederaciones hidrográficas de las distintas cuentas entonces se ve he puesto el de 2018 que estaba disponible y se ve como la demanda agraria en el caso de la cuenca del ebro pues es bastante superior a la media del resto de las demarcaciones en el plan de tercer ciclo la demanda agraria consta 8.141 hectómetros cúbicos año donde esto tiene su trascendencia en cuanto a bueno pues en muchas cuestiones mientras estábamos haciendo la revisión de tercer ciclo vimos que bueno pues había una serie de trabajos que nos harían falta y entonces nos planteamos la necesidad de abordarlos y no en la vorágine de los trabajos técnicos de la propia revisión del plan sino a posteriori para prepararnos en su en su aplicación en el siguiente ciclo de planificación eso es lo que estamos haciendo y nos planteamos bueno pues una participación del desde el inicio en un primer lugar para que las actividades a realizar dentro del propio pliego de condiciones que salir a contratación pues contemplarán de una forma adecuada las actividades necesarias y que luego que en cuanto a metodología y estado del conocimiento pues también estuviéramos a la última esto lo hicimos consultando bueno pues por ejemplo a personal de ese ciclo perdón son al de nuestra casa como carlos y bueno salió a licitación y han empezado los trabajos en enero de del presente año bueno contamos con os pedimos el contacto y la y la participación activa en todas las fases del trabajo entendemos que es una nueva forma de entender la planificación de modo que bueno pues vamos poniendo sobre la mesa todas las cuestiones y así no salen en la participación o la información pública del plan que entonces ya los documentos los tenemos hechos creemos que es una una forma mejor para un resultado satisfactorio y consensuado entre todos y este es el precisamente el objetivo de este primer seminario que contemplábamos en las actividades bueno el grupo de contacto vosotros todos sois grupo de contacto interesados en la planificación pero por operatividad digamos que contacté primero con un grupo inicial de personas con las que bueno pues había tenido contacto en tema de programa de medidas en el ámbito de la planificación y los utilicé para esta primera fase de definición de los trabajos en el pliego y para recabar la información disponible y todo lo mucho que estaba que se había avanzado en esta materia inicialmente era un grupo de 15 personas no he puesto el detalle de la gente simplemente las instituciones y la referencia y luego bueno pues con la evolución desde enero del trabajo pues este grupo ahora tiene 45 personas muchas estáis aquí o estáis conectadas bueno por supuesto agradeceros vuestra ayuda y la información facilitada que nos resulta de mucho interés bueno pues los trabajos a realizar en el contrato los voy a dar bueno se ve un poco pequeño pero como os lo bueno os he remitido una información complementaria y entre ellas estaba esta esta bueno esta información y decir que bueno pues en realidad es subrayado en rojo lo más importante pero es que todo lo que hay en cada párrafo es importante entonces bueno voy a dar un pequeño repaso la revisión de las dotaciones de riego utilizadas en la planificación hidrológica que pretendíamos con estos recoger las diferentes normativas de los planes hidrológicos de las demarcaciones intercomunitarias y alguna intracomunitaria como puede ser cataluña por por interés por cercanía y entonces ver cómo lo representaban en su en su normativa y qué metodologías habían utilizado compararlas con las del ebro y sacar conclusiones luego la recopilación de información para el cálculo esta es una fase fundamental y que bueno pues os he ido escribiendo vídeos reuniéndonos y llamándonos por teléfono para esto y bueno pues queríamos recopilar recopilar todo aquello que estuviera en las comunidades autónomas en las oficinas de ayuda al regante en institutos de investigación de las diferentes comunidades autónomas en el ministerio de agricultura en el ine en bueno no dejarnos ningún cabo suelto que por nosotros no quedará esta fase bueno pues es súper importante pero hay que tener cuidado en no eternizarte porque claro llega un momento que tienes que decidir y aplicar bueno había que recopilar pues datos climáticos se va a por transpiraciones de referencia coeficientes de cultivos asociados a los principales cultivos ya sus ciclos lo que fuera en la cuenta del ebro el elenco de cultivos etcétera luego la recopilación de los estudios de dotaciones de la oph pues claro había que facilitarle la empresa a todos aquellos estudios que he referido antes del 93 y de 2004 y algunos estudios más que teníamos y con esto bueno pues hacíamos una redacción del plan de trabajo actualizado acomodado a los datos que hemos ido recopilando y al tiempo que disponemos y unas propuestas de metodologías para cada uno de estas de estas actividades con pros y contras de cada uno con dudas al respecto que es el objeto de esta de esta sesión luego la presentación pública del proyecto que es en lo que estamos hoy y luego la revisión crítica y estandarización de las metodologías de cálculo de la et cero de la evapotranspiración de referencia para que para asegurar una continuidad en el espacio o sea que comarcas agrarias que tengamos colindantes tengan resultados equivalentes y en el tiempo o sea que las series las series temporales obtenidas pues no influyan en el resultado la definición de las comarcas agrarias porque las 110 comarcas agrarias que utilizamos en la planificación hidrológica pues hemos comparado las que vienen en las comunidades autónomas y en el siar y hemos visto pequeñas diferencias entonces es decidir cómo acomodarlas de la mejor manera para el estudio y para la presentación de los resultados porque porque es nuestra unidad de presentación de los resultados luego una revisión crítica de los coeficientes de cultivo en las distintas comarcas tanto los coeficientes como las fases del cultivo la tecnología de las mismas y que bueno pues que los resultados reflejen variaciones en aquellas comarcas que sean diferentes o valores iguales en aquellas comarcas que sean que sean similares luego el cálculo de las dotaciones propiamente dichas con los elencos de cultivos bueno que estén representados realmente representados y también aquellos cultivos que sean emergentes que aunque bueno que estamos viendo que se han implantado se pueden implantar bueno no la validación de lo que son las dotaciones esto es una fase muy importante porque los resultados que tengamos con los datos de las comunidades de regantes de las comunidades autónomas y de los suministros de nuestros canales a través del site pues validaremos que todo cuadra y luego la lo que sería el análisis de la incertidumbre de las dotaciones que aquí bueno pues tanto la validación de los resultados conforme a distintas metodologías y también los efectos del cambio climático por ejemplo bueno el efecto del incremento de las temperaturas o el descenso de las precipitaciones o la posible compensación de estos efectos con las mejoras de las eficiencias en el uso del agua luego habría una elaboración de lo que es la propuesta de dotaciones de riego en un documento sencillo una segunda presentación que queremos hacer al modo de hoy al margen de que estemos siempre conectados y luego la redacción del informe final y ya la presentación a través de el site euro y de la página web y su aplicación en el siguiente ciclo de planificación bueno pues como ya sabéis el inicio de los trabajos fue en enero de 2023 tenemos un plazo de 18 meses es decir hasta junio de 2024 el adjudicatario ese mismo ingeniería que tiene gran experiencia en trabajos de planificación y trabajo estudios de dotaciones similares a este y bueno los trabajos realizados pues bueno en el número 5 ahí lo he puesto que termina pero vamos en realidad hemos avanzado en algún en muchos más como veréis os agradecemos bueno os agradecemos sinceramente pues vuestro interés y participación acometemos este trabajo con la ilusión responsabilidad y seriedad que corresponde y bueno eso sí sin perder de vista que nuestro ámbito de aplicación es el ámbito de toda la cuenta del euro nuestro horizonte temporal son estos 18 meses y bueno el presupuesto es el que es entonces ahora en la segunda parte de la presentación hablará víctor pinilla que es el jefe de proyecto que trabaja en la empresa bueno en este trabajo con nosotros y describirá más pormenorizadamente pues algunos de los temas que yo simplemente he introducido muchísimas gracias qué presentación sí sí buenos días a todos dar las gracias a la confederación por la confianza que ha depositado en nuestra empresa a través del contrato para realizar este trabajo y gracias a todos ustedes por la presencia y las opiniones sugerencias y demás que se puedan aportar al finalizar esta pequeña presentación metodológica de este trabajo de dotaciones de de riego del euro la presentación está dividida en siete apartados lo primero se habla sobre la cuestión de cómo se afronta la cuestión de las dotaciones de riego en la normativa española y cómo se ha implementado en los planes ideológicos actualmente vigentes en todas las demarcaciones intercomunitarias y también se ha sumado cataluña por la vecindad y por la trascendencia de su planificación ahí vamos a ver cuál es la finalidad que da la normativa y cuáles son esos contenidos comparativos de unas demarcaciones a otras que hay diferencias y aplicaciones muy concretas a cada una de esas demarcaciones de las cuales se pueden aprender cosas relevantes lo siguiente que vamos a ver es la cuestión de las comarcas agrarias después entramos en el tercer punto que sería básicamente toda la explicación metodológica de los diferentes componentes que nos van a llevar a poder definir esas dotaciones de riego a posteriori vamos a ver cómo está la recopilación de información hemos contactado con todas las comunidades autónomas con algunas comunidades de regantes el CSIC etcétera etcétera y vamos a ver cómo está esa recopilación de información algunas cosas que están todavía pendientes y algunas expectativas la recopilación de información en este caso es absolutamente clave puesto que da soporte a muchas de las cosas que van a van a dar el resultado 5 el quinto apartado será esa validación de las dotaciones que básicamente nos vamos a referir a una validación que va a ser una apuesta en común con todos los agentes implicados ver cómo funcionan estas dotaciones con datos de aforos con datos registrados de agua medida y ver también cómo funcionan en los expedientes de otorgamiento de derechos de agua que la comisaría va realizando a través del tiempo ver cómo cuadra con respecto a esto se va a hacer efectivamente como ya ha dicho teresa análisis de incertidumbre básicamente centrado en los cálculos y en el cambio climático ahora vamos a ver un poquito de cada una de estas cosas en que se implementa cada una de ellas y la presentación de resultados muy bien empezando por la revisión de la normativa de cómo se ha implementado todo esto en los planes ideológicos vigentes actualmente aprobados por real decreto 35 2023 del 24 de enero de este año las dotaciones objetivos son un contenido obligatorio de los planes ideológicos y tienen dos finalidades distintas y claras por una parte tal vez la que está aparece en la pantalla como número 2 es la que focaliza gran parte del trabajo que vamos a hacer que es todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de derechos son aquellos valores que vamos a utilizar para el manejo de derechos de agua actualización etcétera y hay una recopilación de artículos del reglamento de dominio público hidráulico exhaustiva de cuestiones relacionadas con esto y por otra parte sirven para evaluar los usos del agua actuales y futuros asociados alrededor de esta tabla tiene una comparación de cómo se ha analizado este asunto en todas las cuencas intercomunitarias y en la parte de abajo aparece ahí también las cuencas internas de cataluña bueno la aproximación es es variada llamo la atención sin entrar en mucho detalle porque esta tabla daría para mucho llamo la atención que por ejemplo en el duero se plantean 58 valores de dotación máxima bruta es decir una por cada comarca agararia del duero no da más no habla de cultivos ni nada de esto otra aproximación interesante es también la que hace el tajo y el guadiana el tajo y el guadiana vamos a cerrarlos en el tajo da una dotación máxima bruta para cada uno de sus 10 sistemas de explotación adicionalmente de una habitación máxima neta para 78 cultivos por cada uno de los 10 sistemas de explotación y añade y estas dos cosas se deben cumplir simultáneamente es una progresión también interesante en el caso del ebro bueno por citar nuestro caso de referencia en la actualmente vigente que va a estar vigente del año 22 hasta el año 27 se dan 60 y dotaciones para 63 cultivos netas en 110 comarcas agrarias y luego además se dan para los 13 grandes sistemas regables serán también dotaciones brutas en ese caso muy bien si de este de esta tabla llama la atención a mí me llama la atención la escasa referencia a cultivos en invernadero que me parece que es algo significativo y aquí aparece poco reflejada en todo lo que es la planificación española y también cuestión de regadío deficitario incluso regadío de emergencias habla de regadío deficitario que puede ser un tema relevante tal vez tal vez solamente en cuentas internas de cataluña que dice que se analizará caso a caso no dice más y en el jucar que da dos valores uno para frutales y no recuerdo mal 1250 y otro para olivar de mil bueno la siguiente cuestión que hemos analizado con detalle es la cuestión de la eficiencia la eficiencia al fin y al cabo es un número que va directo al derecho de agua que se va a ahorrar puesto que de la dotación neta vamos a vamos a dividir por una eficiencia y vamos a obtener un volumen de agua que es el que va a jugar en la en la concesión por lo por eso se ha hecho este análisis también hay una variedad de datos en la en la planificación española ahí hay un documento que se ha anexado a creo que en la entrega del viernes en el segundo documento que trata esto con más detalle y recopila lo que cada cuenca tanto en el articulado como en sus apéndices pone de forma sistemática y de ahí se pueden deducir infinidad de cosas interesantes esto es una aproximación realmente reconvirtiendo datos ya sean brutos etcétera hemos hecho una reconversión de diferentes cuencas a datos de riego neto y para todos esos cultivos hemos puesto en una rayita azul un poco más significativa el ebro y el resto aparecen por ahí y a simple vistas se ve sin vistas se ve que en general el ebro está en dotaciones algo altas aunque hay también llama la atención a con esto está puedo señalar así por ejemplo aquí el viñedo una tremenda dispersión el olivar también tiene una tremenda dispersión bueno esto es un poco una presentación casi visual aquí hay muchas cosas por debajo de todo esto pasando al tema de las comarcas agrarias voy a intentar ir rápido en esto esta es la visualización de las 110 comarcas agrarias que actualmente están en el ebro vigentes sobre estas 110 hemos también elaborado un documento que trata de comunidad autónoma a comunidad autónoma a ver cómo vamos a adaptar estas comarcas estas actualmente estas 110 comarcas a aproximarnos más a lo que las comunidades autónomas manejan una por una en concreto para ver vamos a ver dos casos simplemente primero este es el caso de cataluña esto es lo que plantea actualmente la concederación del euro lo que está vigente y va a estar seis años vigente esto es lo que utiliza cataluña bueno las diferencias son en este caso sutiles si hay un término municipal en el delta del ebro otro un poquito más arriba se ve que hay algunas esquinas de algunas comarcas agrarias que pertenecen a cataluña y que entraron muy poco en el en el euro y lo que vamos a plantear o lo que ya hemos planteado incluso la comunidad autónoma es corregir algunas cuestiones ortográficas que había por ahí y las pequeñas cuenquitas que darían a comarcas agrarias muy pequeñitas dentro del euro las hemos eliminado y los términos municipales aquellos que estaban equivocados por significación agrológica los hemos puesto en su sitio bueno este era un trabajo sencillo en el caso de cataluña y así ajustamos exactamente a lo que tiene lo que maneja cataluña hoy en día el caso de aragón un poco más complejo esto es lo que plantea el euro esto es lo que utiliza la comunidad autónoma de aragón en este momento se parece mucho a las comunidades del censo agrario del ine son mucho más grandes en este caso nos parecía que no debíamos perder la significación agrológica que tiene este trabajo desde el 2004 de comarcalización entonces lo que hemos hecho ha sido hemos corregido esas comarcas a las comarcas que proponemos ahora estas que estoy mostrando aquí que voy cambiando así en las que sí hemos hecho que los límites de las comarcas cuadren con los límites de la comunidad autónoma de tal forma que el efecto es que las agrupaciones de comarcas que proponemos acaben dando la comarca la comarca de la comunidad autónoma sin intercambio de información es muy sencillo y no perdemos el detalle de diferenciación agrológica que teníamos antes bueno esto simplemente con respecto a esto esto lo podríamos hacer para cada una de las comunidades autónomas y cada una tiene su casuística pero no merece la pena porque bueno está en el documento y creo que es mejor lo que pasa pasando a a la cuestión metodológica en principio lo hemos dividido en lo que son las necesidades netas en calcular la evapotranspiración del cultivo las necesidades netas de riego es decir teniendo en cuenta lo que llueve y lo que esa lluvia nos evita regar necesidades netas de riego y después las necesidades de riego he puesto hay reales bueno brutas las que tienen en cuenta la eficiencia de aplicar vamos a empezar bueno los intervalos de tiempo para manejar toda esta información las necesidades hídricas netas estamos manejando información horaria diaria mensual al final para los balances que vamos a hacer vamos a trabajar a nivel mensual y la expresión final de esta información será a nivel anual se harán dotaciones de riego anuales empezamos por la evapotranspiración del cultivo de referencia se han recopilado unas 140 estaciones agroclimatológicas en las que se dispone de evapotranspiración del cultivo de referencia según pezman montegui fa 56 el siar del mapa del ministerio de agricultura integra a 5 de las nueve comunidades autónomas de la empresa es que están ahí y también hemos ido a cada una de las otras comunidades autónomas a recopilar la información de este tipo que tiene en concreto la rioja y país bajo con ese 33 y 13 en cataluña estamos a punto de recibir esa información y en cantabria realmente ignoro si se dispone de esta información estamos trabajando en ese en este nivel aquí vemos los cronogramas de existencias de todas de todas estas series de evapotranspiraciones del cultivo de referencia lo que se ve ahí es que como mucho tenemos unos 20 años en el mejor de los casos y que las series son desiguales y que tienen huecos bueno lo de siempre lo habitual estas evapotranspiraciones bueno como sabéis requieren el manejo de una gran cantidad de información climatológica e integrarlas en una formulación que trabaja con toda esta información lo que quiero decir es que son estaciones muy útiles en su trabajo diario incluso horario para la programación de regadíos pero que nosotros vamos a tratar de otra manera ya que nosotros estamos haciendo un trabajo de planificación entonces para nosotros el concepto estadístico de esta información es fundamental no estamos haciendo una programación de riego sino que estamos haciendo estamos dando un margen un contorno con el que debemos otorgar las concesiones y calcular el uso del agua que es otra cosa en ese contexto hemos valorado el utilizar los trabajos de este modelo simpa simpa es un modelo de muchísima tradición en la planificación española está en continua actualización a través del cedes y ahora mismo están generando otra actualización la que estamos manejando desde el año 2020 es un modelo de precipitaciones correntía que trata de generar aportaciones en régimen natural lo que nosotros nos interesa de este modelo nos interesa la fase sólo que se calcula como evapotranspiración en la cerra de estos modelos evapotranspiración potencial ya sé que a los agrónomos este concepto de potencial está ya abandonado pero en jerga de modelos seguimos utilizando evapotranspiración potencial es un modelo distribuido distribuido en el territorio quiere decir que calcula todo para celdas de medio kilómetro cuadrado centrándonos en la fase de la en la parte de evapotranspiración lo que hace este modelo es esto estoy mostrando los puntos en los que el modelo ha considerado datos de evapotranspiración calculados perma montaigne este es su mapa incluye datos en portugal en francia los de cataluña por supuesto etcétera estos son los valores de los termómetros fundamentalmente que utilizan para calcular la evapotranspiración mediante harris esto que es lo que pretende pues lo que pretende es visto que puntos con evapotranspiración de perma montaigne tenemos pocos y muy pocos en las zonas altas de la cuenca lo que se pretende es ya que tenemos muchos termómetros y que harris ha sido bendecido por el fao 56 como un método que está bien aunque tiene sus cosas está bien no es perma montaigne que parece que es la realidad absoluta cuando hago un poco una broma con esto pero que nos permite hacer una distribución por el territorio mucho más fina finalmente lo que se hace es a través de 12 coeficientes intentar llevar los resultados que hemos obtenido por hardways bien definidos para todo el territorio llevarlos a resultados de petman montaigne es decir qué es lo que obtenemos con este modelo utilizando este resultado parcial del momento lo que tenemos son valores mensuales de evapotranspiración asimilables a petman montaigne vamos a decir en 936 capas raster de medio kilómetro de lado que son desde octubre del 90 del 40 hasta 2018 cuando éste se haya puesto que eso es un mes un mes como esté ahí 936 y aquí vamos a comparar esto con lo que dan los puntos con lo que dan los puntos en las estaciones vamos a ver hay unos 120 puntos aproximadamente los que se puede hacer esta comparación que tienen datos suficientes lo que hemos visto es que el 47 de estos puntos están entre menos 5 y 5 de diferencia media y luego hay 37 que están entre menos 15 bueno el aspecto más o menos arriba puesto uno que encaja más y abajo otro que encaja mucho mejor se ven las relaciones de la serie cronológica y las relaciones tanto para dos para las dos estaciones ejemplo que se han puesto ahí de lo que da por un método y por otro este mapa representa las desviaciones en todos los puntos este mapa lleva un poco a un poco a error o interpretación a veces porque claro los puntos grandes son los que hay más diferencias los puntos pequeños en los que hay menos pero claro los puntos pequeños son los que realmente están bien ajustados entonces hay que claro este mapa es un poquito engañoso hay que fijarse la tapa este se ha puesto realmente aquí para ver que la distribución de puntos grandes y pequeños está bien mezclada en todas partes siempre que tenemos puntos grandes tenemos puntos pequeños haciendo un positivo negativo la utilización de puntos concretos de cálculo de la utilización del cultivo de referencia tiene este problema son puntos con distribución poco homogénea sin par tiene una distribución extensa en el territorio los puntos tienen series cortas y con agujeros eso no ocurre con el dato generado por si los puntos están aislados y tenemos que extrapolarlos mediante polígonos de pisen y cosas así sin embargo los trabajos que se han hecho con la temperatura tienen en cuenta tanto la topografía como otras características climatológicas con lo cual ya hay una distribución del territorio que integra mucha más información mucha más información de cara su distribución geostadística otra cuestión la precipitación lo mismo que he dicho para la cuestión de evacuación del cultivo de referencia lo mismo se podría decir para la precipitación exactamente como cuestión negativa al revés es verdad que los resultados puestos en los puntos que dan vamos a decir que dan el resultado exacto de 56 salvo las cuestiones metodológicas la aplicación del punto y en lo que hemos visto en la aplicación de simpa hay un ligero sesgo a la baja en no Gracias. 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 Ahora se oye. Ahora se oye. A ver, ¿qué estamos haciendo? Hemos parado la sesión. Estáis 59 personas viéndonos y no querríamos continuar sin vosotros, por supuesto. Pero está haciéndonos aquí. Ahora se está viendo. Vamos a hablar. Parece que hemos recuperado. Bueno, bien. Esto es un quito. Hemos parado la sesión. Por lo tanto, vamos todos a la misma marcha de conocimiento. Y entonces, Víctor, ¿continúas? Bueno, pues continuamos. Bueno, habíamos empezado aquí con el coeficiente de cultivo. Efectivamente, vamos a trabajar los coeficientes de cultivo, bueno, en la escala temporal que sea precisa para adaptarnos a la fenología. Pero la expresión final de cara hacia los balances será mensual. Vamos a trabajar con las cuatro típicas fases de crecimiento de los cultivos que vemos en la imagen de la derecha. Hemos recopilado cierta información sobre esta cuestión de coeficientes de cultivo. Aparecen ahí en el recuadro de la izquierda, aparece lo que tenemos recopilado. Llamo la atención sobre el SIAR. Ha facilitado coeficientes de cultivo para 109 cultivos en 91 comarcas. Aunque es verdad que la información que la tenemos la tenemos a nivel mensual y vamos a intentar profundizar en llegar a otro nivel más diario para poder hacer mejor comparación con otras informaciones de coeficientes de cultivo. Naker nos ha pasado coeficientes, en este caso nos ha pasado coeficiente dual, nos ha pasado coeficiente basal de tres cultivos. Hay una panopia y luego tenemos bibliografía también para actualizar toda esta cuestión que, como sabéis, lleva un gran esfuerzo de comparación, de ajuste a la fenología, que esta puede ser una de las claves en este trabajo, y después de revisión de los casos que resulten interesantes, disquepantes, etc. Sobre las necesidades de tas de riego. Bueno, hasta ahora hemos visto las necesidades hídricas, es decir, lo que necesita la planta es de agua, precipitación o riego. Vale, vamos a quitarnos ahora la parte de la precipitación y vamos a ver cuánto necesitamos de riego. Eso lo realizamos mediante balance. Proponemos dos enfoques. Uno es el enfoque que utilizó el trabajo del CESIC 2004, que está en el plan hidrológico, como hemos dicho, que lo que hace es calcula la precipitación efectiva, se calcula mediante los métodos estos empíricos del servicio de conservación de suelos, y después hace un balance que es una cuenta de la vieja continuada, y en este caso se hizo con un almacenamiento en el suelo constante de 100 milímetros, si no me equivoco. La segunda posibilidad, la que aplicaremos, vamos a utilizar algo más en la línea del FAU 56, que lo que hace es, la precipitación no se calcula mediante un método empírico, sino que, vamos a decir, la precipitación efectiva, o sea, realmente los términos de agua que se pierde, es decir, la precipitación profunda y la escorrecía, se calcula a través de este balance, que aplicaremos mensualmente, y por lo tanto no nos vemos obligados a aplicar un método empírico para calcular la precipitación efectiva. Además, el almacenamiento en el suelo se hará variable para cada cultivo y cada etapa de crecimiento, es decir, la longitud de las raíces tendrá, controlará esa capacidad del depósito en el que vamos a hacer el balance. Esto lo podemos llegar a hacer, eso habrá que analizarlo en su momento, hacerlo de forma distribuida en cuadraditos de medio kilómetro, de un kilómetro cuadrado en todo el territorio, o hacer uno por cada uno de las 111, van a salir, creo que van a salir, 111 con marco. Bueno, esto con respecto a las necesidades. El siguiente paso son las necesidades de riego brutas, es decir, claro, tengo que multiplicarlas por un número, si estoy regando a manta, si estoy regando mediante expersión o riego localizado. Esta es una cuestión también relevante y en la que, siendo un factor que afecta directamente al resultado, la información que tenemos es, pues no voy a decir pobre, o sea, realmente este cuadro que está puesto ahí a la derecha, tiene estimaciones que se hicieron, una recopilación que se hizo en el año 2003, esa casilla que pone SR es el método de riego y es inundación y P es presión, que, bueno, y el suelo es suelo inadecuado, suelo adecuado, y salen unas eficiencias de riego. Pero realmente la información que, si somos capaces de recopilar información actualizada sobre eficiencias, sobre todo de riego, sería, es algo que estimamos mucho, que puede ser importante, ya que esto, en general, son números que salen muchas veces de esa tabla que está puesta a la izquierda, que es la que da la Instrucción de Planificación Hidrológica, que detrás tiene también un estudio, pero que son estudios de tipo muy general, muy general. La aproximación a lo local en este caso sería muy interesante y utilizaremos todo lo que sea posible. Cambiando de, pasando al siguiente punto, simplemente la cuestión de lo que hemos recopilado, ¿qué nos falta? Esta primera imagen es de lo que se ha recopilado aquí en la casa. Se han recopilado diferentes estudios. Obviamente está ese del 2004, que es el que soporta la normativa actual del Ebro y otros muchos, cada uno con su interés. También se han recopilado cuestiones del SAI en la línea de poder validar las dotaciones que tengamos con datos aforados. Y estamos en trámites, se está realizando ahora una recopilación de los expedientes con vistas a recopilar esta información viendo lo que para un cultivo determinado y una superficie determinada se ha pedido, que a veces tienen un estudio agronómico que muchas veces puede ser muy relevante, ver cómo cuadra esto, que es un histórico con mucha información, ver cómo cuadra con respecto a las dotaciones propuestas y las que vamos a proponer. Hemos contactado con muchos organismos. Hemos recopilado información de muchos organismos. Ahí está el CSI, que nos ha dado unos cuantos documentos especialmente relevantes. Está el SIAR, que nos ha dado evapotranspiraciones del cultivo en 100 estaciones, etc. Aquí hay un detalle que se puede ir viendo. Me voy a centrar un poco más en la columna de la derecha, que es lo que nos falta. Lo que no tenemos. En el caso del IRTA, nos ha ido dando una serie de, IRTA de Cataluña, nos ha ido dando una serie de trabajos muy interesantes y está recopilando información sobre cuestiones como producción en situación de escasez, o sea, riesgo deficitario, cuestiones de coeficiente de cultivo, etc., fenología, etc., etc. Esto está en ello. Es muy relevante esa información. El Servicio Meteorológico de Cataluña, estamos en fase avanzada para recuperar los, para disponer la evapotranspiración del cultivo, perdón, la ET0 horaria, en este caso, y las precipitaciones, etc. También hemos recopilado, en el caso de Navarra, Navarra está fuera del CIAR, no, perdón, Navarra está dentro del CIAR del mapa. Pero, sin embargo, vamos a contactar con ellos porque creemos que pueden tener informe adicional sobre determinadas variables que, estando volcadas en el CIAR, aún pueden ser mejoradas por lo que, por lo que ellos tienen de forma directa. El canal de Aragón y Cataluña, también algunas cosillas que nos, que nos prometió, bueno, de las universidades, destaca también la Universidad de Castilla y La Mancha, que elaboró el Spider CIAR, que es una herramienta satélite que, para los grupos de cultivo, da una buena información de la superficie ocupada por esos grupos de cultivo y, pues, son sus coeficientes de cultivo como grupo. Y luego hay otros trabajos muy interesantes. También el de la Politécnica de Valencia es un trabajo muy interesante de aplicación de modelo distribuido. Bueno, aquí, bueno, en el caso de la estadística agraria, la estadística agraria nos va a servir para saber cuáles son los cultivos que entran en juego. Hemos hecho una recopilación de estadística agraria que creo que no falta, no sé si faltará algo, si falta algo, lo metemos. Pero ahí hemos, hemos incluido, por supuesto, los censos del INE, hemos incluido el ESIRCE del mapa, hemos, también, el anuario de estadística del mapa, muy importante ese dato, porque tiene muchos cultivos. Hemos visto también el GISPAC, muy interesante también lo que da el GISPAC, porque diferencia muy bien entre regalíos secanos, etcétera. Cosa que, por ejemplo, como anécdota, el censo agrario del año 2020 no diferencia secano de regalí. Tiene una extensión de parcela a la que se refiere la encuesta más pequeña que la anterior, pero, sin embargo, no diferencia secano de regalí. El único dato que tiene con respecto a esto, que para nosotros es central, es si la explotación tiene equipamiento o no tiene equipamiento de río, y da una superficie. Entonces, ahí perdemos algo de infancia. ¿Qué más decir de esto? Ah, también hemos metido el catastro. El catastro, bueno, da una diferenciación mucho más pobre, pero al final lo que sí vamos a tener es un marco de referencia de cómo calcular esas superficies del Ebro, cómo varían de una fuente a otra, cuál tiene mayor dispersión, cuál da por provincia, cuál da por municipio, y todo eso sale de este trabajo. Bueno, aquí hay otra página que hace referencia a las estadísticas de las comunidades autónomas. Las nueve. Con respecto a la validación de los resultados. Bueno, la validación de los resultados, lo que decíamos antes, va a ser por consulta a las comunidades autónomas. Se presentará allá a finales de 23, a finales de año más o menos, debemos estar enviando a las comunidades autónomas, a los interesados, a las grandes regantes y a los centros de investigación lo que se ha obtenido. Además, se va a hacer el trabajo de contraste con datos medidos y la revisión de los expedientes que antes hemos visto. En relación con el contraste de datos medidos, claro, para poder hacer esto, lo que necesitamos son superficies de cultivos individuales controladas ideológicamente, que sepamos qué es lo que han consumido. Eso es lo que se necesita. Hay un trabajo, una recopilación, que está en el 93 y en el 96, que es esta tabla que pongo aquí, que para cada uno de esos cultivos que aparecen muestra parcelas, indicando, por supuesto, el método de riego, y muestra las dotaciones en comparación con las que daba en aquel momento la planificación. Bueno, este es un dato que intentaremos profundizar en la medida de la disponibilidad de este tipo de información en parcelas concretas. Pasando al anteúltimo epígrafe, en relación con la incertidumbre. Bueno, vamos a calcular o vamos a hablar sobre la incertidumbre de los métodos de cálculo en todas sus componentes y nos vamos a analizar también cuál es la incertidumbre asociada al cambio climático. Aquí me voy a extender un poquitín más, solo un poquito. Tenemos como referencia el estudio, un estudio que hizo el CEDES, que aparece ahí, del año 2017. Este estudio produce una cantidad muy significativa de información en dos escenarios climáticos, el RCP 4,5 y el 8,5. El escenario climático del ICCP es simplemente un nivel de CO2. El 8,5 es el más grande que ponéis. Para su aplicación a sitios locales, porque esto lo hacen con modelos de simulación a escala global y alimentándolos con estos escenarios. Para poderlo llevar a sitios locales se hace mediante proyecciones por otro tipo de métodos que lo reducen ese análisis y en este caso el CEDES consideró seis escenarios por cada una de las proyecciones. Es decir, tenemos 12 resultados de posibles cosas que puedan pasar. Para el análisis lo que se hace es dividir el futuro en periodos de 30 años. 30 años es ese periodo que a los meteorólogos siempre les ha gustado como periodo de comparación. Entonces, del 10 al 40, del 40 al 70. Lo que voy a mostrar aquí son evoluciones posibles del 10 al 40. Me voy a centrar en el primer periodo. Y cuando hacemos, si ha subido o ha bajado determinada variable, lo hacemos con respecto a un periodo de control que es el 61-2000. Ese es el que nos va a decir cuál es la precipitación que había. Y el 2000 y el 2040, el que la va a decir... Bueno, el resultado es que se ve claramente una tendencia general a la caída de la precipitación, aumento de la evapotranspiración y la caída muy significativa de las aportaciones. Esto en términos generales. Lo que sí se ve también es una dispersión de la información bastante grande. En concreto, estos son precipitaciones. Aquí vemos los 12 escenarios, los 12 escenarios de precipitaciones en cada una de las estaciones de grano. Abajo tenemos, en la izquierda tenemos el escenario RCP 4,5 y el más pesimista a la derecha que es el 8,5. Y vemos que hay, siempre hay una tendencia a valores cálidos, es decir, valores negativos, que se disminuye la precipitación, pero hay algunos escenarios que nos da incluso aumento en invierno. Al final lo que acaba pasando es que se suelen trabajar con medias de estos escenarios. Este es muy interesante. Este es lo mismo, pero enfocado a la evapotranspiración potencial. Están los dos escenarios, no me voy a parar a describirlo de arriba, es algo similar a lo que hemos mostrado antes, pero para la media no hay. Pero la parte de abajo lo que muestra es la media de las seis proyecciones de cada uno de los dos escenarios, indicando cuál es el más alto y el más bajo, que forman esa banda gris. Y la línea del medio es la media. Y pone, en el del 4,5 pone, un aumento del 0,02, es decir, dos milésimas de ETP al año. Cada diez años va a subir un 0,2%. Y si nos vamos al otro escenario y pone 0,2 cada diez años, está subiendo un 2% de evapotranspiración. Lo cual unido a la bajada en la precipitación, bueno, tiene este doble efecto contra. Una reflexión. A ver, la planificación biológica, por diseño de la directiva marco del año, hay que repetirla cada seis años. En concreto, lo que estamos trabajando ahora es para el periodo, esto estará vigente, para el periodo 28-33. Entonces, bueno, claro, tenemos que ponerle el foco que lo que se vaya a hacer en este sentido puede ser reajustado en los siguientes planes. Es decir, la propia evolución de la planificación eléctrica, en estos niveles, no tiene que hacerse a tan largo plazo. Entonces, aquí hay que, bueno, introducir una reflexión de cómo manejar esto. Así lo... Vale. El último apartado, bueno, simplemente es la propuesta de resultados. Se ha previsto una sesión pública hacia mayo, dentro de un año, dentro de un año, una sesión pública de presentación en la que se recibirán comentarios y sugerencias y con eso se elaborará la documentación final. Y luego se procederá a hacer el documento con sus anexos, sus ficheros, se publicará en la web del Ebro, en el SIT Ebro, en el geoportal del Ministerio, publicación en prensa, un vídeo divulgativo y también activación en redes sociales. Y esto es toda la presentación que quería hacer. Muy bien. Muy bien. Gracias. Estupendo. Pues, oye, muchas gracias, Víctor y Teresa. Yo, si os parece, habrá... Bueno... Cerramos ya. Vale, recuperamos ahora el control. Espero que hayáis podido seguir bien las presentaciones desde vuestras casas y oficinas. Bueno, pues ahora ya, como decíamos, hemos presentado aquí lo que queríamos que fuera este... Queremos que sea este proyecto. Ya veis que ya se está trabajando y trabajando siempre, además, con resultados muy interesantes. Y ahora, pues, si os parece, abrimos un turno para los que intervengáis los que queráis y hacer las aportaciones que consideréis oportunas. Entonces, Pepe, me ha levantado una presentación que está ahí, la presentación del micro. Que se presente la gente y que sean concisos. Ahí hay. Que se presenten. Y luego, al hablar, presentaros. Yo intentaré apilar la cámara, pero hay veces que no llega. No. Y, bueno, en la imagen, además, tenemos medio perdida. Entonces, nada, os presentáis y desde vuestras casas, si tenéis algún problema, no escucháis bien, me lo decís por el chat, que os escuchamos de inmediato. Sí, soy un diario que me he investido en la cuestión de agua y trabajo en la Universidad de Francia. La otra pregunta que tengo es la siguiente. Bueno, se hacen los cálculos de los objetivos y necesidades netas, pero aquel problema creo que está en la eficiencia del ciego. Porque el censo agrario, hasta el 2009, daba sistemas de riego a nivel municipal. Pero ahora mismo lo único que creo que hay es el SICE, que da sistemas de riego a nivel provincial. Entonces, ahí hay un problema. Nosotros no debemos trabajar a nivel municipal, ¿no? Entonces, teniendo los sistemas de riego municipales, pues, puedes calcular con los 1T, pues, calcular eficiencias, ¿no?, asignando a cultivos. Pero vosotros lo tenéis. Sí, efectivamente, el trabajo tiene que ir a nivel municipal, que va a ser la celda que va a formar la comarca agraria como ámbito geográfico en el que se van a expresar los resultados. Es cierto. O sea, disponer de datos de tipo de riego, en la estadística agraria hay algunos datos, pero es verdad que es algo que falla. En todo caso, este trabajo lo que pretende es establecer las dotaciones, las dotaciones de riego, y no establecer los usos. Cuando se vaya a generar toda la cuestión de usos, es cuando ahí se afrontará ese problema de ver qué sistema de riego se aplica. O sea, nosotros sabemos lo que vamos a hacer. O sea, el trabajo este va a producir las dotaciones objetivo que se van a incluir en la normativa para el otorgamiento de concesiones y para calcular los usos, para calcular el agua que se guste. Pero en el futuro, aprovechando todo lo que en este trabajo se hace y cubriendo como de la mejor moneda posible, cuando terminemos de hacer todo el análisis de la estadística agraria, incluso tal vez haya que hacer determinadas estadísticas, es proceso para ese tipo de cuestiones, es cuando se puede pasar de ese valor teórico a multiplicarlo por la superficie según método de riego y tener unos globales. Pero es una dificultad, sí, no cabe duda. Sí, gracias. Sí, gracias. A ver, bueno, el presidente de la Ciudad 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 del Ministerio, y entonces voy a intentar hacer unos... para el trabajo pero lo que pasa es una cosa tú dices no no con esto ya bien vale gracias bueno pues como digo en el euro tiene 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 agua o sea que bueno quiero decir de que vamos a ver el tema que se ha dicho son condición indispensable obligatoria en los planes hidrológicos muy bien pero en el plan hidrológico del año del año 93 que se aprobó en el 98 había unas dotaciones objetivos es obligatorio tocarlo eso es bueno yo al final acabaré y ya lo digo por delante diciendo que cuál es el motivo porque yo no lo encuentro cuál es el motivo en el euro entonces la comparación con otras cuencas está claro que el cuadro que vivir tiene un problema cualquier cuando llena la regulación tiene agua para dos años y no tenemos para un año si no tenemos nieve arriba tenemos una falta de regulación importante lo dijo la propia presidenta en el consejo en el ministerio hace unos días no hay regulación dijéramos hiper anual y sufrimos las consecuencias el dar nuevas concesiones bueno porque no empezamos porque no empezamos por por corregir todas esas concesiones o sea hay con el tema de las modernizaciones muchos regadíos tradicionales se han incorporado a los grandes sistemas de riego y siguen estando las reglas concesiones esas ahí ni se le han dado o sea les estamos suministrando los grandes sistemas de riego no se ha pasado esa concesión a esos grandes sistemas que lo están alimentando y sin embargo y sin embargo en bueno ahí están están contabilizadas porque no porque no empezamos con el tema revisión de concesiones y a ver cómo están las concesiones hoy en día porque todos sabemos cómo está el tema de las puertas viejas de los regadíos tradicionales de las puertas pequeñitas que antes consumían agua y ahora prácticamente no consumen tenemos unas aportaciones datos de la confederación en el en la estación de aforos de tortosa desde el año 2000 al año 2020 con una con un paso de agua por esa por esa estación de aforos del orden de nueve mil y pico hectómetros cúbicos de media a eso le descontamos los tres mil y algo de esto de caudal ecológico pero nos siguen nos siguen quedando nos siguen quedando cinco mil hectómetros o cinco mil y pico que se van al mar por encima por encima de los tres mil y pico que demos una vuelta con los caudales ecológicos por el resto de ríos del país y a ver dónde están esos caudales ecológicos qué río es comparable ni el duero es comparable al ebro pero bueno después en el ebro tenemos la mayor parte de los regadíos son regadíos de sistemas de interés general transformados por el estado con unas dotaciones objetivo que las puso la administración y que ahí están marcadas pues zona por zona en el caso concreto ríos del alta aragón pues tienen unas dotaciones en el finca otra en monegros con el monegros flumen y otra en monegros 2 pero tiene unas dotaciones objetivo en el como he dicho en el plan hidrológico del 93 98 se pusieron esas dotaciones objetivo de la administración y han seguido estando en los distintos planes hidrológicos hasta entonces qué se va a hacer con esto de la de la revisión de dotaciones se va a castigar a quien hemos intentado hacer las cosas bien hemos hecho unas modernizaciones que nos hemos hipotecamos las fincas y las propiedades durante muchos años y como ahora consumimos menos agua porque la porque porque eso nos ha llevado a ahorrar agua a pesar de las dobles cosechas y todo lo que se quiera decir estamos consumiendo menos agua hoy con con bastantes más hectáreas que hace diez años y ahora resulta que como gastamos menos agua resulta que hay que revisarnos la dotación hemos estado bajando consumos qué pasó bajar la dotación porque bueno cuando empezamos a hablar entre esto me gananje acuérdate que se decía no no si es que os vamos a dejar la dotación que gastáis más menos por lo menos en el caso de ríos del altragón que entonces era presidente a mí me parece muy bien pero si a mí me quitas de la dotación objetivo a lo que gasto ahora en embalse me quitas casi casi dos mil metros son dos mil metros de derecho que pierdo importante importante en todos los sistemas muy importantes porque a varios motivos porque no sabemos si dentro de diez años o de 20 años vamos a seguir produciendo lo mismo de hoy vamos a tener que seguir produciendo los que nos diga europa que esa es otra porque uno de los motivos puede ser que esto lo ha impuesto europa es que europa ya nos impone tantas cosas que no nos que no nos deja sembrar en nuestra propiedad lo que queremos sembrar que tenemos que sembrar lo que nos dicen que tenemos que echar el abono que nos dicen que tenemos que echar esto que esto que el otro que lo más allá o sea estamos completamente encorsetados por europa encima encima nos quieren quitar el derecho porque los cultivos futuros como como digo no sabemos dónde es dónde dónde van a estar no luego hay otro tema que es importante que vamos a hacer cuando tengamos garantizada la dotación que se nos deje hoy vamos a seguir almacenando agua o en los embalses o la vamos a dejar correr al río porque si queremos que entren cinco mil hectómetros más en el río lo dejamos que corran por el río entonces que lo lógico es lo lógico es que cuando hay agua y más como está viniendo el tiempo se intente almacenar y en decir bueno no no es que es que como ya tienes agua en los embalses para servirte los cinco mil metros o los seis mil o lo que sea ahora ya con el resto hacemos qué pasa con la regulación interna que están haciendo las comunidades de regantes dentro de las comunidades de regantes de las comunidades de base tenemos ya tenemos ya embalses de un hectómetro qué pasa lo vamos un año de abundancia lo vamos a tener que llenar de la dotación que tenemos asignada o lo podemos llevar lo podemos lo podemos llenar con un agua que no contabilice en la dotación asignada pero que tengamos reservas para el año siguiente o para para cuando sea no para cuando haga falta no lo entiendo o sea no no entiendo por qué ese afán en el en el euro de tener que reducir esas dotaciones el tema de saber lo que se consume y bueno ahora y tenemos la orden de la orden esa que está información pública sobre el tema de los consumos caray si como digo todos los sistemas de interés general que estamos sujetos a tarifas de utilización de agua y cánones de regulación sabéis perfectamente lo que gastamos por lo menos en los que tenemos tarifa binómica yo hace muchísimos años ríos del altragón ha funcionado siempre no con contadores porque con riego a presión con riego por gravedad es imposible instalar contadores pero sí con libros de aforo a cada regante nosotros siempre le hemos puesto y cada regante en estos momentos en estos estos momentos y ahí está el presidente riego de la tarabón que puede añadir cualquier cosa que yo me deje no pero en estos momentos en riego del altragón siendo al extremo al extremo ya no solamente podemos saber el agua que está gastando cada agricultor sino en qué hidrante la está gastando y en qué parcero la está gastando por lo tanto todo eso todo eso lo tenemos entonces mi pregunta y con esto acabo es decir cuál es sin interés porque 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 todos porque todos los ríos se esté se esté recontabilizando contabilizando las dotaciones pues es que la verdad es que el río que en el segura habrá que hacer habrá que hacerlo porque quiero decir porque tienen unos no se puede no se puede ya dijéramos no hay forma humana de de hay ríos esto esto había un secretario de estado que lo comentaba muchas veces hay ríos que están que están concedidos muy por encima muy por encima de la aportación media del río entonces claro si en esos ríos todavía pues bueno pues solución a cortar un poco la dotación y tratar eso se ha hecho una andalucía incluso para para justificar regadíos ilegales de olivos para no quitarles el agua hacerlo pero yo es que en el libro no le encuentro sentido es una pérdida de derecho que vamos a tener los regantes porque dice si dentro de diez años hemos de cambiar de cultivos podremos volver a que se nos amplíe la concesión o no podremos volver alguien se cree en esta sala que dentro de diez años aunque vayamos a cultivos de mayor consumos y haya agua se nos va a aumentar otra vez la concesión porque eso soñar despierto tanto yo esa es mi comentario y la pregunta es que te comentaba bueno este trabajo somos ya sabéis para el plan hidrológico que se ha probado ahora hemos hablado muchísimas veces con con los representantes de los regantes de la cuenca y la idea que tenemos que sacar hoy en la que es la que siempre hemos transmitido es que este trabajo somos conscientes de la importancia que le dais y lo entendemos perfectamente y además queremos hacerlo colaborando y conjuntamente con todos vosotros por eso desde el principio os hemos compartido nuestra intención nos hemos informado de la situación del trabajo por eso también pues en esta sesión pues os acogemos igual que a todo el mundo pero vamos especialmente a vosotros porque sabemos lo que os preocupa este trabajo a ver lo hacemos porque es que tocaba hacerlo no podemos estar en la cuenca del ebro en la planificación del ebro manejando dotaciones que se hicieron en el año 93 un estudio que fue referente y de una calidad técnica buenísima pero claro el tiempo pasa y no podemos seguir diciendo que las dotaciones del ebro son las que se previeron en el 93 ha cambiado todo mucho y por lo tanto tenemos que actualizarlo hasta cuando este estudio va a ser permanente durante los próximos 50 años pues hombre yo creo que no yo creo que no este estudio como todo pues se revisará los ciclos de planificación son cada 16 años y cada 6 años se pone todo encima de la mesa pero desde luego es un estudio importante y no se puede negar el plan el plan no da derechos los derechos los dan las concesiones lo que sí que es verdad que un número que está en el plan pues importa no es trivial que entiendo en ese sentido lo que lo que planteáis la realidad es que en el ebro efectivamente tenemos unas dotaciones que se hicieron en un momento con unas previsiones de cultivos en los grandes sistemas bueno aquí yo diferencio dos aspectos las dotaciones de los cultivos en cada comarca agraria es un aspecto técnico pues es muy latoso de manejar utilizar coordinarlo con todas las comunidades autónomas para tener cifrar bien eso es una línea de trabajo pero yo creo que eso siendo técnicamente complejo eso es lo fácil lo difícil viene pues establecer esos patrones de cultivo previstos para esas grandes comunidades de regantes eso lo haremos con vosotros hablaremos desde luego mantener unos valores del año 93 con unas previsiones de cultivos que ya son inalcanzables es que con la realidad que tenemos ahora de previsiones de aportaciones a futuro de previsiones de de usos de eficiencias es que todo esto ha cambiado mucho lo tenemos que reanalizar para llegar a donde eso lo haremos juntos pero pero tenemos que dar la imagen hacia la sociedad de que de que la planificación en el ebro con las dotaciones pues se actualiza yo creo que ese es el objetivo que nos tiene que unir a todos efectivamente todo se relaciona y es verdad la dotación se relaciona con ese no derecho pero con esa digamos esa cifra de referencia y luego también con la regulación las previsiones a futuro de los sistemas y hay que analizar uno a uno y ver un poco cómo integrar todos los elementos yo creo que se ha trabajado por el plan del cuarto ciclo que estamos empezando ahora es uno de los retos principales como siempre lo ha sido pues será eso y lo que pasa que aquí la novedad es que jugaremos con el término de dotaciones para ajustarlo el más eficiente se le castiga desde luego no debería ser así no debería ser así lo que pasa que el más eficiente pues efectivamente pues tiene unas dotaciones menores que todavía le queda recorrido por modernizarse eso habrá que tenerlo en cuenta de alguna manera pues deberíamos tener en cuenta pero todo esto es lo que yo creo que ahora no ha llegado el momento de entrar en estos aspectos llegará llegará cuando tengamos esas dotaciones cultivo comarca agraria y empecemos a plantear esas dotaciones de los grandes sistemas todavía no ha llegado el momento con lo cual no nos adelantemos eso pues lo hablaremos y lo veremos tenemos también el elemento ya veis que en el programa hablábamos de incertidumbres de cálculo todo cálculo tiene incertidumbres y luego también incorporado el elemento de los cambios del cambio climático de cómo afectará esa previsión de cambio climático a futuro tenemos una elevación de temperaturas de inscripción de prohibitaciones con lo cual las dotaciones ya podemos pensar hacia dónde va pero por otro lado tenemos la mejora de eficiencia general de los sistemas eso también es una línea que va que va avanzado muchísimo y eso es también hay que tenerlo en cuenta bueno yo hoy en día todavía no sé cómo lo integraremos todo será con vosotros será de vuestra mano y en un ámbito de transparencia pública pero bueno ya iremos le iremos avanzando en así lo dejamos por ahora y teníamos una pregunta que nos ha hecho david que dice que no tiene micrófono y por lo tanto no la puede hacer la tenemos ahí en pequeñito a la a la derecha la veis ahí si os parece la voy a leer es una pregunta de tipo técnico pero también este tipo de consultas nos gustan también ahora en la fase que estamos puesto que nos puede hacer mejorar la metodología daniel que es un consultor de valencia nos dice que no le ha quedado claro si se estaban considerando en el modelo diferentes tipos de suelo con la variabilidad de la capacidad de almacenamiento esta es una duda en una duda como veis muy concreta y muy específica que ahora se la responderemos y la otra duda en el análisis de incertidumbre estáis considerando incluir un análisis de sensibilidad de las variables del estudio y de ahí entender cuáles son los parámetros clave bueno luego nos da la buena por el trabajo y el gran esfuerzo y eso también hay que elegir también nos gusta decirlo no sé víctor si quieres comentar algo de estos aspectos más metodológicos si los tipos de suelo balance si es necesario tener en cuenta los tipos de suelo veremos a ver cómo lo vamos a implementar en función de qué información esto está en estudio todavía pero si efectivamente eso es necesario porque para poder calcular la capacidad de campo y el punto de marcha y test eso lo tenemos que hacer sí o sí en relación al tipo de suelo y eso eso es con respecto a la primera parte y la segunda parte de las incertidumbres bueno sí lo he intentado comentar antes para los diferentes viendo los diferentes elementos que se utilizan para calcular esta cuestión de las dotaciones pues veremos cuáles son las incertidumbres asociadas a cada a cada uno de los pasos y los sesgos hacia dónde nos lleva a cada una de estas incertidumbres dentro de que en algunos casos pueden ser datos objetivables numéricamente y otra vez son apreciaciones casi cualitativas pero sin duda haremos el intento de introducir todas y cada una de las componentes del cálculo para ver dónde pueden estar las mayores incertidumbres para su manejo y luego tener en cuenta que es un trabajo no perder la perspectiva de toda la demarcación del ebro o sea estamos hablando de un montes es tremendamente ambicioso yo cuando hablamos muchas veces con gente del mundo de investigación pues a veces claro nos van a un detalle que no podemos abordar hay que hacer simplificaciones concreto los balances en los suelos pues es que no podemos no podemos ir a los parámetros de cada suelo de la cuenca del ebro es inabordable aparte que yo creo que sería imposible entonces tendremos que simplificar mucho para tener las cifras orientativas que es de lo que se trata bueno no sé si hay alguna intervención más aquí en sala bueno señor señor planificador aquí estamos atentos escuchando sus buenas intenciones tiene algún error os lo diré al final en primero quisiera hablar con el profesor de la universidad de de saragoza creo que ha dicho hablaba de calcular la eficiencia a nivel municipal antes del censo agrarios daba los sistemas de riego a nivel municipal ahora ya no los va y la única información que es es provincial es imposible calcular la eficiencia vale entonces es consciente por supuesto que sí es consciente de que calculando la eficiencia que hay a nivel municipal no obstante posiblemente sí en fin es una simple aclaración no tengamos en cuenta de que la eficiencia en esos usuarios de regadío a nivel municipal no olvidemos que es la suma de eficiencias es la eficiencia evidentemente de aplicación en parcela es la que generalmente ha aplica la gente es la eficiencia de distribución y una eficiencia muy importante es la eficiencia del transporte en este caso aquí señor planificador si me permite que enlace un poco ha dicho una cosa que no lo puedo compartir desde desde mil novecientos noventa y tres último año de los cálculos de ordeno efectivo ha cambiado muchas cosas lo siento no han cambiado tantas hemos cambiado los regantes mucho muchísimo hemos cambiado las comunidades de regantes en cuanto a la distribución dentro de la parcela pero es que en la red de alta que insisto es la red titular competencia y gestionada por la administración hidráulica concretamente por las comunidades no hemos cambiado nada la eficiencia la eficiencia la pérdida de eficiencia la pérdida de recursos que tenemos en el transporte no olvidemos que mi canal son trescientos veinticuatro kilómetros sigue siendo exactamente la misma no peor porque lo único que ha hecho la administración en ese deseo universal de ganar en eficiencia es tapar cuatro agujeros pero los canales del estado los grandes canales del estado siguen estando como estaban antes infraestructuras de hormigón muy envejecido donde como mucho se tapan los agujeros que van saliendo en consecuencia hagamos una regresión propia y en lo referente a cálculo de dotaciones tengamos en cuenta que un factor muy importante es la pérdida que existe en el trayecto en los grandes canales del estado en consecuencia como aquí se ha dicho y compartimos los regantes el consumo la dotación asignada a un usuario final sea ayuntamiento sea regante sea por medio industrial debe de medirse en la salida de los embalses de regulación y pérdidas por ejemplo de un 10% de un 15% desgraciadamente son son muy frecuentes bueno valga esta pequeña llamada de atención que posible sea útil en la adoración de este importante trabajo alguna otra matización si que quería decirle evidentemente las fuentes de las fuentes de datos evidentemente que duda cabe que hay una fuente de datos que entendió que es muy valiosa porque es la fuente que marca la realidad los grandes sistemas de riego las unidades de riego las unidades territoriales de que decir vosotros las grandes sistemas realmente tenemos muchos datos y datos estadísticos y datos de muchos años nosotros hemos hecho una selección de 200 explotaciones con diversa tipología de suelo con incluso microclimas donde podemos aportar no nos ha dado tiempo no estamos ya lo ha dicho se asequían aportaremos datos de consumos reales de los distintos cultivos aquí habrá que quitar las eficiencias etcétera etcétera pero yo entiendo que todo lo que se ha aportado si pide más es la referencia pero los datos reales los vamos a aportar nosotros y si os pido que los miréis con el máximo cariño y sobre todo con la máxima atención qué más tenemos aquí tenemos un tema eterno no nos ponemos nunca de acuerdo lástima que no lo podremos comprobar qué es lo que pasará con el famoso cambio climático yo soy de los convencidos que el cambio climático se ha iniciado sin embargo hay una cosa que me choca mucho los cambios climáticos una de las características es pues esas lluvias torrenciales puntuales y los grandes periodos de sequía pero nadie me ha dicho que la suma el montante de lluvias sea más pequeño después que ahora incluso hay quien dice que es más en consecuencia si introducimos en el cálculo que habrá una disminución de aportaciones de lluvia en plan global este cálculo no puede llegar a buen fin otra cosa es que la aportación sea puntual pero evidentemente aquí tenemos ya un factor realmente muy preocupante porque partimos de una base que entiendo yo errónea no quiero meterme ya en el tema en el tema clásico no bueno pues si llueve torrencialmente regulemos eso sería otro debate pero el hecho de que el cambio climático traerá menos cantidad de lluvia ni lo comparto yo soy un aprendiz ni lo comparten muchos 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 científicos que lo están estudiando que dicen que lloverá tanto o más lo que pasa que lloverá de forma torrencial pero en principio no sé hasta qué punto este este dato debe tomarse como dogma de fe pero el IPC si dice que es el Ministerio del Norte ya, el IPC, otras acciones hablamos de un poco pero aquí en el Ministerio del Norte tampoco se está expandiendo bueno vamos a ver vamos a ver en este país en este país la experiencia también cuenta y hay una frase muy lapidaria que dice lo siguiente cuando se termina la sequía cuando empiezan las inundaciones vamos a tener un poco de paciencia vamos a contar década por década que nadie me piense que lo que pasa este año ya es el cambio climático puede que sea pequeños efectos pero en principio seamos prudentes nosotros hemos visto los beneficios de la regulación de última hora de Aves de San Salvador que realmente es que nos ha salvado estos últimos siete años y la lluvia en estos últimos siete años en lo que a nuestra zona respecta no ha disminuido esto no se si alguien se ha acabado tu dicho si 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 el punto de partida este creo que estamos un poco todos de acuerdo la lluvia actualmente de lo que medimos y vemos en los últimos años efectivamente no queda claro que en el Ebro se vea una tendencia a que llueva menos la temperatura sube eso sí que pero la lluvia no queda claro bueno de hecho en el plan hidrológico del 2000 este plan que se ha aprobado la aportación media natural del Ebro entorrosa es 16.500 cuando en el plan anterior que utilizábamos series creo que hasta el 2008 era 14.500 o sea fijaros que incluso la aportación régimen natural a ver es un 10% más con los cáculos que se manejan pero bueno efectivamente hemos tenido un buen periodo durante este siglo 21 general eso es un poco lo que a Jesús entiendo que le dice oye que San Salvador no está funcionando y se llena y tira bien el problema es las previsiones a futuro los modelos lo que dice Pepe es que a futuro dicen que en el Mediterráneo y esto está recogido y en el plan además lo hemos puesto ya lo sabéis hay una reducción previsible de aportaciones a 2.100 del 20% con todas las incertidumbres de los modelos pero bueno esa es la previsión pues bueno eso lo tendremos que integrar cuando llegue el momento en estas cálculos de dotaciones pues haremos digamos escenarios o valoraciones para ver cómo a ver está claro si es que es blanco y en botellas si hay una disminución de incremento de temperaturas de precipitaciones lo está diciendo el propio CEDES en su balanza hay un incremento de la agua por transpiración además si hay menos lluvia pues más necesidad hídrica entonces eso de alguna manera la mejora de la eficiencia pues nos tendrá que ver en qué sentido contrapone o no pero esto me estoy adelantando cuando llegue el momento lo veremos lo analizaremos lo discutiremos para ver esos valores que ponemos en el estudio y en el futuro plan pues que incertidumbre o grado de fiabilidad le damos pero en principio yo creo que como ideas claves pues sí efectivamente las aportaciones no se ve que hayan disminuido en este siglo XXI hasta ahora lo que no negamos es que en un futuro vayan a menos y hablamos de un 20% y eso bueno pues hay que encajarlo en esas previsiones ¿serán o no serán? bueno pues como dices tú pues Luis pues posiblemente no lo veremos pero tenemos que trabajar con esos escenarios y bueno eso es lo que haremos o sea ya hoy no vamos a llegar a ninguna conclusión al respecto pero ese debate está ahí luego lo de la eficiencia de canales efectivamente la eficiencia global del sistema es eficiente de tres componentes canal, distribución, parcela esas son tres eficiencias que al final te dan la eficiencia global obviamente eso tiene que ajustarse a la realidad de los sistemas y a la previsión futura cuando hablamos de dotación objetivo en los grandes sistemas hablamos de dotación objetivo en alta es decir la que sale del embalse como tú decías pues Luis ha sido siempre así y ahí está esa necesidad hídrica de los cultivos que prevemos que va a haber aumentada para compensar esa eficiencia eso es así por concepto y yo creo que no hay motivo para cambiar entonces cuando hablas de la eficiencia pues ahí se valora luego contamos con aparte de la información de los regantes que es mucha cada vez mayor y muy buena la mejor pero es que además la propia confederación tenemos esas estaciones que controlamos la entrada de caudal en esos grandes sistemas eso es una información que es buenísima porque es que estamos midiendo el suministro en alta de todos los grandes sistemas regales de la cuenca de Ebro eso es un valor eso es una información que para calibrar y validar lo que estemos haciendo es fundamental y eso ya os digo cuando llegue el momento bueno nos juntaremos veremos lo que está saliendo veremos qué comportamientos vemos raros y luego haremos las previsiones para el siguiente plan y eso es el hoy es día de plantear cómo lo vamos a hacer lo siguiente será ya ver lo que sale vale si me permite bienvenido vamos a ver no podemos introducir entiendo entiendo que no podemos introducir escenario de cambio temático drástico a 2100 etc. 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 cuando estamos hablando de periodos de planificación de 6 años las nuevas dotaciones no durarán 6 meses 6 años serán pues que sea 10, 15, 20 años más o menos en este periodo todos esos aconteceres a 100 años vista o a 60 años vista son muy difíciles de predecir y evidentemente distorsionarían si los incluyésemos en el cálculo lo que tenemos que incluir en el cálculo son horizontes más o menos sensatos dos planificaciones 12, 12, 14, 15 años como mínimo que es el periodo de vigencia de las primeras dotaciones y en esos cálculos por favor el cambio climático no cuenta sí hay una pregunta que nos hacen ahora en el chat y va un poco en esta línea el cálculo de las dotaciones se basa en modelos matemáticos en función de parámetros basados en ciclos cada 6 años y si se preveía una modificación dinámica de las dotaciones en función de los cambios de sus parámetros y van a ser para los 6 años para 10, para 15, para 100 y obviamente hoy en día la respuesta es que vamos a hacerlo y luego ya pues la ciudad y eso tiene que estar revisado pero lo que es importante hoy en día en la junta del año es actualizarlo eso ya es un avance muy importante si me ha quedado una cosa por favor si no quiero abusar es el reciclaje vamos a ver supongamos o demos por un hecho cierto que de la división de la revisión con las nuevas tecnologías tenemos una cierta liberación de caudales no olvidemos que aquí en el Ebro en el Ebro en general hay muchas demandas no estaría de más hay modo de ver introducir una condición de que los caudales que puedan liberarse en el caso hipotético de que se puedan liberar pues de reinversión para las necesidades de equipos negativos sociales etcétera de la propia cuenca voy a ser claro no todo ha de ser caudal ecológico incrementos de caudal ecológico pero sí hacer una mención a ese destino posible de los caudales recuperables ese destino que tenéis será el propio plan y no lo supo de 4 o 5 pero no puede ser de esta manera este estudio la regla sufrirás el destino será el balance el siguiente plan y la sanación de la corporación y además también que se ve la mente de producción de la ciencia pero eso será el deber para el siguiente para este canal porque estamos ya aquí hablamos solamente de los 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 tenemos ahí a y y y y a ver y no te escuchamos no no ahora sí vale hola soy jose cabero trabajo aquí en la estación experimental de aula de y del cc tengo un par de preguntas la primera es que has presentado o se ha presentado un gráfico donde se comparaba la et0 entre el modelo simpa y el siar entonces en ese gráfico un gráfico de distribución me ha parecido ver no sé si lo he interpretado bien que el modelo simpa da una et0 menor que la estación de las estaciones siar pero bastante desviada o sea es decir que no hay una distribución digamos hacia valores mayores y menores sino que prácticamente siempre es son valores menores eso es así efectivamente en la última parte de esta parte de la presentación esa comparación muestra que los datos de simpa tienen un cierto sesgo a valores negativos con respecto a lo que se da en los puntos calculados por las estaciones agroclimales no es la de la derecha derecha bueno a ver a mí desde el punto de vista de análisis de datos acostumbrado no es un cierto sesgo o sea para mí es un súper sesgo es decir cuando tenemos que de todos o sea haya habido entiendo yo que hay una mala calibración entre el tema montiz y hard grace porque lo que para mí me parece de ese gráfico es que un 70 un 80 por ciento de los valores de et0 que al final no olvidemos que la et0 es la que va a determinar las necesidades hídricas es decir si el modelo simpa me genera una et0 menor que la que todo el mundo conocemos y establecer estamos estamos aquí aquí en este gráfico efectivamente en este gráfico podemos ver que solamente tenemos nueve una vez no sé si ha ido a mí lo que me preocupa lo que me preocupa es que digamos que tenemos como ocho estaciones de todas de las no sé si son 150 en las que tenemos una et0 con el modelo simpa superior que es el que se va a utilizar para este trabajo superior a la estación siar que utiliza pezman montiz y que son unos valores muy sólidos no vale mientras que el simpa va a utilizar hardgree vale y en cambio tenemos todo el resto de todo el resto de estaciones que que dan valores menores de la et0 es decir si yo lo he entendido bien si yo lo he entendido bien la et0 que va a producir el el modelo simpa va a ser generalmente bastante inferior a la que debería ser y eso introduce una disminución de las necesidades bastante importante eso no sé si yo lo he entendido bien sí además está perfectamente impuesto pues entonces aquí hay un problema este hay un problema porque una en un cuando se hace una cuando uno hace una calibración de dos modelos bueno del o cuando quiere calibrar un método con otro tiene que aparecer una distribución más o menos centrada en la media es decir tiene que haber valores superiores valores inferiores no puede decir que estés totalmente sesgada hacia valores inferiores no sé si me explico totalmente aquí entonces esto no yo creo que es aceptable es inaceptable desde mi punto de vista científico es inaceptable en eso sí discrepo algo tanto como inaceptable no lo sé pero aquí los datos yo he puesto los datos de forma absolutamente transparente sí 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 pero hay falla algo hay falla algo hay falla algo aquí hay una cantidad importante de datos que quedan bien pero es verdad que todos estos que quedan por aquí abajo sí sí hombre menos 10 menos 5 por ciento no creo que sea algo muy relevante vale hablando de lo que estamos sí sí es relevante que si ponemos dos estaciones agroclimáticas cercanas muy cercanas y que alguien podría decir son exactamente lo mismo porque pertenecen al mismo comarca agraria pero no porque estén de misma comarca agraria sino porque es que yo las veo y están o sea es que son lo mismo el mismo tipo de páramo con el mismo tipo de cultivo cuando voy a mirar lo que me da el resultado es que tengo diferencias del 10% bueno es que este tipo de vamos a ver cuando yo no voy a entrar en discutir mucho de esto pero cuando se estableció la red SIAR que estuve un poco en lo que es esta la red SIAR lo que se hizo es establecer más o menos una una estación agroclimática que digamos abarcara una zona de regadío vale entonces entonces yo entendería que donde haya una estación SIAR y para esa zona eso es lo que vale o sea lo demás es un poco ir para atrás José tú a la vista de tu análisis vale no déjame acabar por favor déjame que estoy acabando ya simplemente digo que déjame acabar un segundo me va a acabar entonces creo que para donde haya estaciones SIAR deberíamos aceptar la estación SIAR y donde no haya datos pues podemos generar esa serie de de datos un poquito manipular vale esa es una de mis preguntas creo que no tiene mucha respuesta porque se hará lo que se quiera vale y la otra pregunta que me pregunta que me preocupa es cuando habéis hecho el balance de agua que habéis asumido que se restaba 100 milímetros que había en el suelo eso para un periodo anual no tiene ningún sentido o sea a ver lo que he comentado con esos 100 milímetros es en el trabajo de 2004 del CSIC vale lo que se utiliza es para el balance una capacidad de suelo teórica en el balance que se estableció con los datos que se establecieron de 100 milímetros simplemente es eso vale eso nosotros vosotros no lo vais a utilizar en principio no fue lo que hice el CSIC en 2004 vale vale bueno pues yo no tengo lo que vamos a hacer nosotros tentativamente es hacerlo variable para cada periodo de cultivo y para cada cultivo en función de la profundidad de raíces vale y luego tengo yo una pequeña sugerencia cuando se habla de las dotaciones de riego claro nosotros la variabilidad que hay anual de tanto menos de la ET de la ET de la ET cero hay menos variabilidad anual pero sí que hay una variabilidad mucho mayor de la lluvia entonces claro yo yo la verdad es que creo que cuando uno va a dar una dotación de riego tiene que ser para aquellos años peores es decir no se puede o sea una dotación con una lluvia media yo creo que eso se pone del lado del problema es decir si habría que decir bueno cuando los años son malos esta es mi dotación que necesito claro es una reflexión si no habitualmente prácticamente todas las dotaciones vigentes que es en los planes hidrológicos intercomunitarios también en Cataluña se ha utilizado el percentil 80 qué quiere decir esto que cada uno ha simulado ha hecho los balances en el suelo pues con la longitud que ha sido posible normalmente vamos todo lo han hecho a nivel mensual pero si nosotros nosotros pretendemos hacerlo desde octubre del 80 hasta septiembre del 2018 porque eso es un periodo que para la planificación conocemos que es un periodo que ha sido vamos a decir seco entonces nos va bien para tener esa 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 componente seca que incluso podríamos meter algún sesgo más para meterlo un poco más seco pero lo que hacemos es meter la precipitación mes a mes de todos los meses y ver el agua de riego que necesito en cada uno de esos meses y cuál es la dotación que al final va en el plan hidrológico es aquella que cubre el 80% de los años vamos a decir el percentil 80 ese es un poco el esquema general que se viene aplicando en la planificación y que nosotros en principio considero que es el que vamos a aplicar salvo alguna otra fineza que pueda ser necesaria por todas las cosas que se están discutiendo y que tienen sus servos y sus cosas pero sí sí por supuesto la precipitación de la cual no hemos hablado mucho es que es un componente es que es un precipitación más riego es lo que tiene que compensar la vapotranspiración no hay otra muy bien gracias gracias José José Ramón López Pardo tengo aquí con la mano levantada José Ramón ¿estás por ahí? hola buenos días a todos vamos a ver han surgido cuestiones generales y otras de detalle yo entre las cuestiones generales quiero decir que es cierto debido a la variabilidad climática que es cuestión distinta a lo del cambio climático digamos la variabilidad climática es un fenómeno bueno de oscilación de la meteorología que afecta bueno los primeros sequía y grandes tormentas es cierto que este fenómeno que ahora soportamos aquí en el Ebro y en toda España y en casi toda Europa y en Argentina y en otros países se debe realmente o mejor más que se debe se está incrementando en cuanto a la oscilación y a la y a la frecuencia como reconocen incluso con el fenómeno del niño por cierto yo estuve en el año 95 en Washington en la conferencia que hubo sobre el fenómeno la primera conferencia sobre el fenómeno del niño ya preocupaba entonces la oscilación esta que ahora todos soportamos lo digo porque los que hemos los que ya somos abuelos pues tenemos este tipo de de conocimiento y yo lo quería trasladar de una manera dicho de otra manera una situación de sequía se va a ver incrementada posiblemente va a ser más frecuencia las precipitaciones van a descender pero frente a esta realidad no es menos cierto que tenemos oportunidades oportunidades que están basadas en el cambio tecnológico cambio tecnológico y datos los datos son fundamentales y ahora hablaremos un poco de los datos hasta hablado del arte sub cero bueno de una serie de cuestiones en definitiva precisamente el cambio tecnológico ya en el año 95 yo tuve la suerte y el honor digamos de poder dirigir el primer plan nacional de modernización de regadíos en el ministerio de agricultura entonces irida y también de proponer lo que ahora es el SIAR que entonces denominamos proyecto RENAR ¿por qué? porque a mí que me tocaba hacer proyectos de ingeniería aquí en Aragón pues únicamente podía utilizar el observatorio de Zaragoza el de Huescal de Teruel o el del aeropuerto de Zaragoza en definitiva entonces implantamos esta idea de tener datos si no hay datos no habrá buena gestión del agua y en consecuencia las quejas estarán en todas las comunidades regantes y creo que se ha avanzado mucho tanto en modernización como en el manejo de los datos y en ese sentido yo creo que tenemos que ir por esta senda esta senda que nos tiene que llevar a justamente a ampliar la red de estaciones agrometeorológicas se acaba de decir y por eso yo creo que lo implantamos que el SIAR es un elemento que lo que pretende es coger tener los datos meteorológicos para hacer análisis en cada comunidad de regantes o en cada zona concreta y ahí va mi primera pregunta es decir en la utilización de datos ya concretos se han cogido datos para la información de T sub cero del año 40 al 2018 yo tengo que decir que lo que ha sido el régimen convencional de plurométrico y climático se ha modificado sobremanera entonces mezclar no sé en qué medidas se ha podido hacer una correlación para la información del T sub cero con el SIMPA cogiendo este tipo de datos o sea es mi primera duda es decir por qué se ha cogido una serie tan amplia esa es la primera la segunda cuestión se refiere al UNOT el UNOT ya lo utilizamos en el Plan Nacional de Regadíos yo trabajé en estadística y sé muy bien lo que es el UNOT el UNOT se elaboraba por las cámaras agrarias desaparecieron las cámaras agrarias y tengo que decir que es una una fuente documental de la que yo tengo graves dudas de que tenga futuro sin embargo me parece a mí que hay avances tecnológicos satelitales como para poder tener a nivel municipal una información más detallada pues lo digo porque de las tareas que habría que plantearse para la planificación futura sería realmente irlos olvidando de aspectos estadísticos que adolecen de errores y pensar en tener una información que incorporar al SAID y a los sistemas digamos de toma de decisiones de la Confederación y en cuanto al caso C en caso C yo no sé si habrá que hacer más yo creo que hay que hacer más porque al final la evapotranspiración si no tenemos coeficientes de cultivo bien detallados y además son cambiantes porque está claro que la variabilidad climática y a medio largo plazo cambio climático puede va a provocar y a generar un desplazamiento de los cultivos de las comarcas es decir tenemos un mapa de cultivos del pasado que va a evolucionar como también se ha dicho y por último y a cabo en cuanto al suelo estamos en lo mismo hay información de los suelos y la capacidad de reserva del suelo varía en un término municipal ya se ha dicho sobremanera en definitiva entiendo que hay que utilizar la tecnología para la captación de datos para la mejora de la eficiencia en el uso del agua y en las parcelas de riego y me parece que quedan tareas que algunas de estas creo yo que sí que se podrían añadir para conseguir fondos públicos de cara al futuro porque si no siempre estaremos utilizando una información que viene de atrás y que carece digamos de rigor nada más muchas gracias gracias a ti sí hola muchas gracias a ver con respecto a las dos primeras cuestiones es verdad el periodo este largo que utiliza tan llamativo desde el año 40 hasta el 2018 eso viene por vamos a decir necesidad de requerimientos de la planificación al final el modelo este lo que pretende es tener aportaciones aportaciones para los sofisticados modelos que vienen luego que gestionan cuánta agua tengo en régimen natural es decir si no hubiera ni embalses ni nada ni ninguna demanda ver toda la estructura de la demanda y jugar con eso hacer a ver cómo funciona con diferentes estructuras de demanda y diferentes volúmenes de demanda vale pero sí es cierto que nosotros no vamos a utilizar ese periodo tan largo por la razón que has comentado que es que el periodo 40 2018 es mucho más húmedo que el que nosotros tenemos que implementar nos llevaría a dar unas dotaciones más bajas de las que realmente tienen que ver con el momento que vivimos el momento que vivimos está mucho más representado por el periodo que he comentado 80 2018 que tanto es así que está en jerga de la planificación tiene nombre que le llamamos la serie corta a eso le llamamos la serie corta entonces ese sería el periodo que vamos a utilizar lo segundo que has comentado esta cuestión del satélite bueno a mí me parece que todas estas herramientas son interesantísimas de hecho el Spider Sear produce el Spider Sear fue hecho por la Universidad de Castilla de Castilla-La Mancha con colaboración de Trasatec no sé muy bien ahí puede ser que cometa algún error porque igual hubo un cambio de unos a otros etcétera al final lo que se obtiene son por vía satélital se obtiene cuáles son las superficies regadas y los coeficientes de cultivo de grupos de cultivos entonces salen unos mapas que tienen un gran interés porque además esto lo hacen varias veces al año por lo cual se ve la evolución de todo esto por esto ya hay comunidades de regantes grandes comunidades de regantes que lo están haciendo o que tienen previsto hacerlo en breve plazo ahora yo iría un paso más allá claro el problema de esto es que al final tenemos grupos de cultivos muy 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 grupos y hay cosas que el satélite no le mete no le mete resolución la viña no le mete resolución aquello tiene tan poco verde que no que no resulta bien pero entonces sería había que buscar tales mecanismos de cara al futuro que mezclasen el satélite con la encuesta operaciones de encuesta específicas para cubrir el satélite no es algo que sea un gran invento si es lo que se hace para poder saber lo que el satélite no está dando pero aumentarlo perfeccionarlo hacerlo año a año qué sé yo es una idea en las dos cuestiones que mencionabas yo deseo lo mismo o sea yo creo que toda la información que podamos mejorar respecto al cultivo de referencia y a los tipos de suelo pues bien le va a venir a los balances gracias por tu intervención que tengo una mano levantada y yo creo que ya en la sala no sé si alguno más son las dos estamos pasándonos un poquito de tiempo no pasa nada sí que quería decir José Ramón que te pondremos en el grupo de expertos de este pliego para que estés al tanto de lo que vamos haciendo a ver tiene que hay aportaciones a corto plazo que se pueden incorporar otras que son pues a medio y largo plazo por supuesto pues que en cada una de ellas pues tiene su papel sí que también quería decir que el observatorio por la sostenibilidad del regadío que esto se ha creado al hilo de la mesa por la sequía por el Ministerio de Agricultura también estaban interesados en esta misma sesión de hecho me preguntaron bueno pidieron el enlace no sé si habrá alguno algún miembro del observatorio en la videoconferencia y si no me preguntaron si vamos a poner el enlace de esta reunión en la web para conocimiento de todos y así lo haremos por lo tanto creo que bueno que este tema pues seguro que tiene muchas cosas que seguir hablando y mejorando en todo caso nuestro pliego nuestro proyecto es año y medio nuestro compromiso es que lleguemos dentro de un año y medio con unos valores actualizados de las votaciones y para eso lo haremos lo mejor posible pero siempre cumpliendo los plazos que nos hemos establecido vale tengo aquí a ver había una intervención de david solano tienes la mano levantada muy cortito simplemente creo que el utilizar la comarcalización agraria del ministerio del 93 pues es un dato que a nosotros se nos queda ya muy obsoleto porque realmente a nivel de aragón pues tenemos la estadística de las comarcas políticas pero es que sabemos que es un dato que que se hizo cuando se hizo con una finalidad pues de digamos de poder repartir lo que era la PAC de entonces y que está muy condicionado a lo que es intentar establecer igualdad y creo que la comarcalización del ministerio no sirva en este caso creo que ya sé que es complicado pero en Aragón ya sabéis que tenemos bastante caracterizado lo que es la parte del regadío a través del partenero del agua y ahí pues digamos hay muchas cosas que podemos aportar de información yo sobre todo porque al final no nos va a servir de nada que lleguemos a la conclusión de que la la porotranspiración de la alfalfa en el término municipal de Zuera no tiene nada que ver si es regadío de la zona de Río Batragón que si es de la huerta vieja de López el Gallego es que no tiene comparación y ya sabemos que el sol es el mismo y la temperatura será lo mismo pero realmente ya sabemos que no hay comparación en eficiencia en utilización etcétera y que podemos estar hablando de un sistema volumétrico finalista de todo el año vale 7000 metros pero es que hay sistemas que el sistema volumétrico no le sirve para nada es decir porque al final puedes sumar toda la agua del año porque en invierno puedes tener mucha pero en verano no y realmente pues yo creo que eso habrá que afinar un poco más y yo sí que como propuesta sí que creo que cuando lleguemos a la hora de calcular las dotaciones con los datos que tenemos en algún momento habría que añadir pues una especie de parámetro que responda a el esfuerzo que ha hecho cada zona en autorregulación y en modelización porque si no no creo que vayamos a tener un resultado que sea que nos lleve a conclusiones buenas porque al final podemos encontrar que el que más ha gastado pues va a ser más fácil que haciéndolo Gracias David bueno en concreto respecto a lo primero lo de las comarcas lo que hemos lo que os hemos enviado que era un documento síntesis con el análisis de las comparativas que hemos hecho pues bueno no es una propuesta que hacíamos nosotros y que y que podemos tratar con cada comunidad autónoma algunos nos han dicho que que adelante y si esto es obsoleto pues evidentemente tampoco queremos dar un paso atrás en ese sentido tiene que ser la unidad territorial que nos sirva para el objeto del estudio en cuanto a reflejar las dotaciones de riego pero que tampoco os incomode o o creer un problema pues por ejemplo con las oficinas del regante etcétera yo creo que esto se lo he dicho a todos los participantes del grupo específico entonces bueno pues por nosotros abiertos a a que eso no va a ser una cuestión problemática y a tomar la mejor decisión o sea que si nos si nos dices al respecto pues perfecto vía correo electrónico perfecto y si no volveríamos a hablar tendríamos una una video reunión técnica específica muy bien y luego no perdamos o sea no sé si a veces tengo la tentación de pensar que este estudio de dotaciones nos va a hacer una radiografía de cada comunidad de regantes de la cuenta del libro no lo sé en todo caso tiene que quedar claro que estamos planteando dotaciones objetivos por cultivos con marcas agrarias entonces es un objetivo eh entonces se plantea digamos lo que sería deseable sobre todo en términos de eficiencias tenemos la instrucción de planificación que nos da unas unas eficiencias de referencia y sobre ellos sobre lo que tenemos que trabajar entonces al final definimos dotaciones objetivas para cada cultivo en cada una de las ahora son 110 no sé cuántas quedará cuando revisemos el mapa de comarcas agrarias y bueno y sobre y no independencia la haremos comunidades regantes a comunidades regantes excepto en esos grandes sistemas del Estado vale que ahí sí por la característica de gran sistema del Estado no sé si hay alguna mano levantada creo que no en los que estáis si José Ramón se te ha debido quedar la mano levantada de antes entiendo y no sé si si desde la sala eh eso que quiere decir José Ramón tienes va breve brevemente quería intervenir es posible un segundo nada únicamente decir que yo también estoy en representación del partenariado del Agua del Ebro y algo que sí que me ha parecido se me ha olvidado comentar se ha hablado de la regulación hiperanual las comunidades regantes han puesto el acento en eso es decir que pasa con las regulaciones internas con lo que yo denomino la microhidráulica pues bueno pues que forma parte justamente del proceso de adaptación y de resiliencia que tenemos que adoptar como cambio de paradigma en la cuenca del Ebro y en todas las cuencas y sobre todo en condiciones mediterráneas porque justamente si hay sequías que luego hay inundaciones o que hay grandes tormentas es decir y entonces ¿cómo vamos a modular esto? pues hombre no vamos a modular cuando hay sequía digamos entre comillas yendo contra el regante porque lo que tenemos que hacer es que cuando haya gran pulverometría empezar a pensar cómo tenemos que organizar esto cómo conseguimos que el territorio la geomorfología el territorio las vaguadas pueden contribuir a la mejora digamos de las capacidades de retención de caudales para épocas de sequía nada más muy bien de la sala queréis también apuntar comentar algo más son las las 2 y 13 aunque hemos empezado pues 15 minutos más tarde pues el tiempo previsto o sea que que muy bien simplemente recordar que tenemos otra sesión parecida a esta con nuestro proyecto pero es sobre caudales generadores tasas de cambio y caudales máximos en la componente de caudales ecológicos que será el jueves que viene la novedad es que esa jornada iba a ser como hoy eh mixta pero por motivos de fuerza mayor será solo por videoconferencia ya hemos avisado a los que se habían apuntado para venir por carácter presencial que será por videoconferencia por un motivo bueno pues ajeno a nosotros la cosa es que se desarrollará igualmente y con la misma nivel de participación que espera eh yo creo que por mi parte nada más Teresa no sé si quieres hablar como victora del trabajo es decir lo que pasa no es que no se ha dispuesto a la misma hora por si no interponente de la energía ese era el motivo de fuerza mayor con un cuadro si 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 ya pediré un informe después yo también porque es un tema la fuerza haremos como o sea la sesión de este tipo informativo se va a explicar las metodologías pero bueno existe también con el criterio bueno yo solamente quería decir que eso nuevamente agradeceros la participación y que bueno que estamos abiertos a que nos mandéis cualquier sugerencia si se os ha quedado en el tintero tanto a los de aquí como a los que estáis teleconectados vía correo electrónico en mi presentación está el correo electrónico al final y las presentaciones las colgaremos al igual que la grabación de la sesión bueno pues muchísimas gracias y así